Y la policía metropolitana de Cali realiza una campaña para quienes compran y vendan rifas callejeras y se abstengan de hacerlo pues pueden cumplir una condena de ocho años en prisión. No inviertan su dinero en esas rifas ilegales callejeras que allí salen estafados en últimas porque la persona no va a aparecer, no les va a pagar su premio. Entonces estamos encargados en realizar una campaña muy exhaustiva para concientizar a la gente de que no compre esta rifa. Con anuncios en radio, prensa y televisión pretenden concientizar a las personas del riesgo que corren de ser estafadas. La policía ya tiene varios videos como este donde realizan este tipo de rifas ilegales como también la venta del chance manual. Afecta de manera significativa los ingresos que por la parte de la regalía se le hace al departamento. Estos ingresos son para la salud de los departamentos y adicional baja los ingresos de nuestros vendedores ya que ellos reciben por efecto de la venta las comisiones.